¿Qué tal amigos? Vamos a dedicar con mucho cariño esta canción de parte de nuestro querido amigo Américo Zulca y su señor esposo. Para todos los sobrevivientes de la jefe, jefe Aja, esa es la formación de bravos. Esta canción desde Cora Cora se titula Calixte Amor. Tengo una pena en el alma y sin callar este dolor y sin callar este dolor quiero gritarlo. Tengo una pena en el alma y sin callar este dolor y sin callar este dolor quiero gritarlo. Porque esa infame me ha dado en Calixte Amor veneno, en Calixte Amor veneno. En Calixte Amor veneno, en Calixte Amor veneno. Cuando estos prados me escuchan Cuando estos prados me escuchan Ellos son testigo eterno, el arroyo, el hielo y el viento El viento, el viento de mis lamentos Ellos son testigo eterno, el arroyo, el hielo y el viento El viento de mis lamentos Al cielo pido en mis sueños para olvidar su mal querer Para olvidar su mal amor y nunca verla Al cielo pido en mis sueños para olvidar su mal querer Para olvidar su mal amor y nunca verla Porque esa infame me ha dado en Calixte Amor veneno, en Calixte Amor veneno Porque esa infame me ha dado en Calixte Amor veneno, en Calixte Amor veneno No cones que verla en Calixte Amor, en Calixte Amor veneno, en Calixte Amor veneno De mil en cuisitos no se pierden a mixte Amor veneno Para los sobrevivientes del GPA, con mucho cariño, para todos ustedes.